¡Suscríbete al canal! Y ábrela en el libro de Isaías capítulo 40 y versículo 27 Libro de Isaías capítulo 40 y versículo 27 Yo voy a hablarles a ustedes de lo que es la fatiga espiritual Isaías 40, 27 dice así ¿Por qué dices oh Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Pero los que esperan a Jehová Pero los que esperan a Jehová ¿Hay alguien esperando en Jehová? Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Cuánto están listos para caminar en lo sobrenatural? Padre gracias te damos en el nombre de Jesús Te bendecimos por esta palabra Y pedimos que tu Santo Espíritu Tome control absoluto De nuestras vidas en este momento Para que podamos Señor compartir Señor tus verdades Tus oráculos Tu revelación Y que sirva para edificación de tu cuerpo En el poderoso, glorioso y victorioso Nombre de Jesús Amén, amén y amén Puedes sentarte ¿Cuánto ustedes saben que cuando Dios hace una pregunta No la hace para enterarse de algo Sino para que tú te enteres de algo La primera pregunta de la Biblia fue ¿Dónde estás tú? Y se la preguntó el Señor en Génesis capítulo 3 versículo 9 A Adán y a Eva Dice que lo salió a buscar y dijo ¿Dónde estás tú? ¿Cuánto ustedes saben que Dios sabía donde él estaba? Pero Adán no sabía donde él estaba Adán no tenía ni la menor idea De lo que estaba haciendo De lo que había hecho De lo que implicaba Lo que él había hecho en ese tiempo Y Dios le pregunta ¿Dónde estás tú? Para ubicarlo a él Pues cuando Dios pregunta Aquí en Isaías 40 ¿Por qué? Y voy a leer la versión nueva internacional Dice ¿Por qué te quejas Jacob? ¿Y por qué dices oh Israel? Mi camino ya no es guardado por el Señor Y mi causa ya no es importante Delante de mi Dios Cuando Dios le pregunta eso a Jacob y a Israel No se lo está preguntando para él enterarse Sino para que Jacob y Israel se ubicaran Hasta ahora me están siguiendo Para que ellos se ubicaran Para que esa persona se ubicaran Y Dios te pregunta hoy ¿Por qué hablas lo que hablas? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué estás mirando las cosas De la manera que la estás mirando? Y la respuesta en el contexto Del libro de Isaías es Fatiga Cuando nosotros vemos lo que Dios trata Por el Espíritu allí Nos damos cuenta de por qué Jacob estaba hablando Lo que estaba hablando Porque estaba fatigado Hay mucha gente en la iglesia Que tienen fe Y aman a Dios Y quieren buscar de Dios Pero están cansados Están literalmente fatigados Quizás los retos han sido muy fuertes Quizás la batalla ha sido muy dura Quizás esperado demasiado por tu milagro Pero hay mucha gente fatigada Y yo tengo buenas noticias para ello El Señor te va a dar nuevas fuerzas Y tú vas a volver a hacer lo que hacías Aún mejor de lo que lo hacías Sí, el sinónimo de fatiga Es cansancio, agobio, agotamiento y desaliento Y hay mucha gente que ha batallado tanto Y ha esperado tanto Y ha luchado tanto Por ciertas cosas en su vida Que a pesar de que todavía aman a Dios Y todavía le sirven a Dios Y todavía están buscando de Dios Están hablando lo incorrecto ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás cansado Lo primero es que tú Cambias tu manera de pensar Tu percepción Sufre Las cosas las ves diferentes ¿Cuánto has estado muy cansado Y de repente se les nubla la vista? Cuando tu cerebro está cansado Cuando tú estás agotado Cuando tú estás fatigado Tu percepción de las cosas cambia Y hay mucha gente cansada En el cuerpo de Cristo Y a veces te sientes horrible Porque dice Ya yo no creo como creo No, tu problema no está en la fe Tu problema no está solamente en la fe Por decirlo así Tu problema está que estás agotado La segunda cosa que cambia Cuando tú estás fatigado Es tu manera de hablar Comienzas a hablar negativamente Comienzas a hablar todo lo incorrecto Antes lo tuyo era alabar a Dios Bendecir a Dios Ahora estoy Yo no sé qué es lo que Dios se cree Yo no sé qué es lo que está pasando con mi vida La tercera cosa que cambia Es nuestra manera de actuar ¿Cuántos de ustedes? Hay días que ustedes amanecen Que quieren jugar con los niños Vamos para el parque Y hay días que el niño te dice Vamos para el parque Y tú lo quieres ahorcar Porque estás cansado Pero lo peor de todo Es que no solamente tu manera de pensar Tu manera de hablar Y tu manera de actuar cambia Sino tu manera de creer Cuando hay una fuerte fatiga Entonces comienzas a creer De una manera diferente Por eso en el versículo 27 Dice que él empezó a pensar Que Dios no le importaba su camino Que no le importaba su vida Que ya no estaba en cuidado de él Él comienza a pensar Que no va a llegar O a obtener O a alcanzar Él comienza a pensar Que ya se le fue el tiempo Muchos de los pensamientos Que tú tienes Son pensamientos De agotamiento O sea la cantidad de gente Que yo hablo Y me doy cuenta En cinco segundos Que está agotado espiritualmente Está cansado Y mucha gente Lo peor de todo Es que tú te sientes Que estás traicionando a Dios Te sientes que estás traicionando a la fe Cuando es algo literalmente normal Una cosa tienes que entender Y es que a veces el enemigo No tiene que robarte nada No tiene que herir tu cuerpo Todo lo que tienes que agotarte Porque en el momento en que te agota Todo se derrumbó Tu cristianismo Sufre un golpe mortal Lo podemos ver En la palabra de Dios Cuando en Primera de Reyes 19.3 Dice que Elías Primera de Reyes 19.3 Dice que el gran profeta El poderosísimo profeta Elías Estaba agotado Y en Primera de Reyes 19.3 Mira lo que dice La palabra de Dios Estás allí 19.3 Dice Viendo pues el peligro Se levantó y se fue Para salvar su vida Este es el profeta Este es el profeta Y vino a Berseba Que está en Judá Y dejó allí a su criado Y él se fue por el desierto Un día de camino Y vino y se sentó Debajo de un enebro Y deseando morirse Dijo Basta ya Oh Jehová Quítame la vida Porque no soy yo Mejor que mis padres Este es el hombre Que acaba de ver Una victoria En el monte Carmelo Y acaba de degollar 400 profetas De Baal Pero está tan cansado Que se le fue la fe Y hasta las ganas De vivir Y comenzó a pensar Que ya Dios No lo protegería Y cuál es el problema De Elías Simplemente agotamiento El diablo se está Aprovechando De la fatiga espiritual De mucha gente ¿Qué podemos nosotros Hacer exactamente Lo que hizo Dios En nuestro texto? Cuando tú te sientas Súper agotado Cuando tú empiezas A hablar lo que no debes A pensar como no debes pensar Y a creer De la manera errónea Hay varias cosas Que tienen que ser Reafirmadas En tu caminar Con el Señor Porque lo primero Que le dice el Señor ¿Acaso no has sabido Y acaso no has oído? Tú tienes que volver A las cosas que sabes Y las cosas que has oído Respecto a Dios ¿Por qué te estás Afanando tanto? Si número uno Dios es supremo Él está en control Lo primero que le dice Es ¿Y tú no has oído Que Dios hizo Los confines de la tierra? ¿Qué estás afanándote Y tan agotado Y tan hablando tontería? Él sigue siendo Dios Las cosas cambian Pero Dios no Tú tienes que volver otra vez A las bases de tu fe Y la supremacía de Dios En todo en tu vida Es demasiado importante Lo segundo es La divinidad de Dios Él no desfallece Ni se fatiga Porque tú sabes ¿Cuál es el problema? Que nosotros comenzamos a pensar Después de un tiempo Que Dios es como nosotros Si yo estoy cansado ¿Dios está cansado? No He ain't Dios es Dios Tú puedes estar Desguañingado Pero Él no lo está Sí, tú puedes estar En la misma barca Con el Señor Y Él está durmiendo Y tú estás gritando Porque Dios es Dios Él no es hombre Tú tienes que ser reafirmado En esas verdades En tus momentos Donde comienzas a hablar Lo que no debes hablar Por agotamiento Por afanes de la vida Dice que los afanes de la vida Se roban la palabra Y lo tercero Es la sabiduría de Dios Dice que el entendimiento De Él Nadie lo puede alcanzar Y tú tienes que entender algo En el nombre de Jesús En este día Y es que Dios sabe Lo que está haciendo Él sabe Lo que está Él sabe Lo que está haciendo En tu vida ¿Cuándo fue que tú dejaste De confiar en la sabiduría De Dios? ¿Cuándo fue que tú comenzaste A dictar tus propios pasos Y hacer tu propia suerte Por decirlo así Tú tienes que confiar En el plan de Dios Te sobrecargas Y te fatigas Porque haces un montón De cosas que Dios No te mandó a hacer Y cuando Jacob Está hablando Lo incorrecto El Espíritu de Dios Lo reafirma En la supremacía La divinidad Y la sabiduría De Dios Porque es lo único Que nos va a hacer Soltar Para que Él agarre Si tú estás haciendo Demasiado Es porque estás Confiando Muy poco Cuando tú haces poco Estás confiando Mucho Pero lo más importante De todo lo que yo puedo Dejarles En este pasaje Está en el hecho De que el Señor Le dijo Tú me importas Contrario A lo que tú estás diciendo Mi camino Está vedado De Dios Ya Él no me hace caso Ya Él no me mire Ya Él no le importa El Señor le dice Yo te estoy mirando Y yo te voy a fortalecer Óyeme bien El problema No es Dios El problema Es tu fatiga Aquí va de nuevo El problema No es Dios El problema Es tu cansancio Tu agotamiento Hiciste más De la cuenta Y lo que hiciste Lo hiciste mal Porque lo hiciste En la carne Te sobrecargaste Te fundiste Te desvielaste Los puertorriqueños Saben lo que yo estoy diciendo Te quemaste Y el problema Nunca fue Dios El problema Fuiste tú Ahora no hablemos Más del problema Hablemos del sencillo Hecho De que Dios No va a permitir Que tú permanezcas Agotado De que Él no te va A dejar tirar La toalla De que Él no va A permitir Que vuelvas Yo no sé A quién fue Que yo vine A hablarle hoy Pero yo te voy A garantizar Que el Señor Va a renovar Tus fuerzas Que te va a ungir Con aceite fresco Y te va a dar Nuevas fuerzas Como las fuerzas Del búfalo Yo no he venido A desearte eso Yo he venido A profetizártelo En el nombre De Jesús Porque Dios Nos da Nueva fuerza Porque Él quiere Que volemos Que corramos Y que caminemos Para Él Y en este pasaje Él dijo Cuando Él te renueve La fuerza Vas a volar Como las águilas Vas a correr Y vas a caminar Pero hay una condición Tú tienes que aprender A esperar En Dios Las fuerzas Solo se les renuevan A los que esperan En Él Porque usualmente Tú las pierdes Cuando te impacientaste Y comenzaste a hacer En la chuleta En la carne Lo que nunca Debiste hacer Te sobrecargaste Hiciste más De la cuenta Simplemente Porque no quisiste Esperar El tiempo De Dios No quisiste Esperar En Él Y si tú No aprendes A esperar En Él Él no puede Renovar Tus fuerzas Para que tú Vuelvas Y te sobrecargues Y las desperdicies Si tú vas a correr Y vas a volar Y vas a caminar Tienes que hacerlo Con nueva fuerza Pero esas fuerzas Solo vienen Aquellos que aprenden A sentarse A confiar En Dios Salmo 32 10 Dice Al que esperen Jehová Le rodea La misericordia Salmo 33 18 Dice aquí El ojo de Jehová Sobre los que le temen Sobre los que esperan En su misericordia Salmo 33 20 Nuestra alma Espera a Jehová Porque nuestra ayuda Y nuestro escudo Es Él Salmo 37 9 Los que esperan En Jehová Heredarán la tierra Espera en Dios Es tu única manera De ser fortalecido Por Él Deja de estar Adelantándotele A Dios Deja de estar Sobrecargándote Deja de estar Haciendo las cosas En la carne Y confía en Él Confía en Él Tienes que cortar Un montón de cosas Que te están Sobrecargando Hay muchos preceptos El águila El águila Quítar parte de su visión Porque crece de una manera Que obstaculiza Ensangrentadas Para que se te vayan El águila Filtra lo que la gente Y todos los conceptos Y todas las cargas Y eso solamente puede acontecer Y eso solamente puede acontecer A la sombra Del artista Hoy es un montón de cosas Hoy es un buen día Porque soy un pecador Yo te invito a que entres En mi corazón Y me hagas una nueva criatura En el nombre de Jesús Amén Si hiciste esta oración Yo te voy a pedir Que por favor Nos llames Pues estamos muy ansiosos En escuchar Lo que Dios está haciendo En tu vida Que Dios te bendiga Amén 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 Amén